¿Qué es mi experiencia con Tecnoayudas? Bueno, mi experiencia con Tecnoayudas inicia en el 2008 cuando empiezo a hacer uso de la tecnología con el software JOS que aunque ya lo había conocido, de todas maneras lo usaba más no comprendía muy bien todo el manejo de un computador adicional a eso, en un proyecto con la Fundación Mi Sangre tuvimos tres módulos donde aprendíamos a elaborar planes de negocios donde también trabajamos el tema de elaboración del duelo y proyecto de vida y el tema de las tecnologías, el acceso a la tecnología, la información y las telecomunicaciones aprendí y sé lo que conozco hoy por Tecnoayudas ha sido una experiencia de saltar muros, de vencer obstáculos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!